Buenos días. Dicen que va a llover. Pero un peregrino experimentado, mira. Lo que llevas. Da igual. Hay que salir a darse un baño en el bosque. Toma ya, desde aquí empieza la ruta. Anda. Si para Madrid se va por allí. Esta es la primera vez que lo oigo. Voy a tener que ir luego por ahí. A ver. Mira dónde estoy. Fuente del cura ermita de San Blas. Esto está en Miraflores de la Sierra. Mira qué chulo. Un precioso bosque de robles. La fuente del cura es esta. Luego a la vuelta me tengo que llevar la botella llena. Que este agua, mira. De dónde viene. Viene filtrada. Mira también. Voy preparada. Estas son unas polainas. Hola. Para que no me entre. Agua en los zapatos. Mira. Mira. Qué chula la fuente del señor cura. Ahí vamos a llenarlo. La canta implora. Mira. 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 Arran. La verdad es que es muy gratificante ver cómo tus esfuerzos dan resultado. Habéis comprobado cómo estos días de atrás, viendo la sequía que teníamos y el verano que se nos aproximaba y la gente del campo sufriendo, perdiéndolo todo, pues claro, me puse a cantar mal como, bueno, mal no, como yo sé cantar, pero que es mal. Y mira, mira, pues voy a tener razón el refrán. No cantes que va a llover. Joder, macho, ya tengo yo una técnica infalil para que llova. Ni las centrales esas que dicen los paranoicos, ni el hecho seminario. Aquí, a cantar, encima te lo pasas bien, haces el chorro un rato. Tengo que bailar, que bailar también me han dicho que es muy bueno, para que no te dé el Alzheimer y te acuerdes de que, ya no me acuerdo, como eran los que los actores de Cantando bajo la lluvia eran, Jim Kelly y David Reiner o algo así. Joder, tengo que bailar. Necesito bailar, que el Alzheimer se está apoderando de mí. ¡Socorro! ¡Cama atrapa! Esta es, voy a intentar hacer la ruta que tenía planificado hacer ayer, pero no pudo ser porque había un atasco en la carretera. ¡Hostia! Un perro ahí, ¿qué más de frente? Hostia, voy a tener que agacharme. Ah, no, que esto está abierto. Para las personas. Sí, 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 eso qué coño es. Ah, que ahora han hecho al revés la ruta esto, que la han registrado. Y me dice que voy al contrario. Ya lo sé. Hay que entrenarse para las vacaciones, que si no, uno no puede disfrutarla. No puedes coger y estar todo el día sentado en el sofá, campando a todas horas y viendo Netflix. Y luego quererte pegar unas vacaciones de 650 kilómetros andando por los montes. Hay que ir a entrenar a la respiración, por favor. Que me quedas en aire. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Los días con sol están sobrevalorados. No escuches qué contentos están los pájaros. Y va a caer la del pulpo. Mira aquí. Hay una panda jabalís. Se han comido a todas las trufas. Mira, mira. Qué tíos. Aquí jabalines. Coño. Y ahora yo con qué me defiendo. Con el paraguas. Con esto no le hago ni cosquillas. A jabalí. Que me ataque. Uf. Esto es un peligro, mucho. La vida del peregrino en constante peligro. Me río yo de esas que se van ahí. Y están viviendo con los leones en la sabana africana. Esto es mucho más peligroso. Viviendo al límite. La adrenalina me corre miedo por la vena. Mira, mira. Llena de adrenalina. Más o menos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque es que luego acabas haciendo lo que Te identificas con un grupo y acabas haciendo lo que Dicta el grupo Con las normas estipuladas por ese grupo Acaba siendo un pelele Que es lo que quieren Todos los políticos Y los de los clubes de fútbol Que le sigas a tal costa Y te dejes ahí la pasta Claro Es lo que yo le diga He visto unos videos de Tomorrowland Eso sí que es Fantástico Lo que pasa es que me pilla Con 40 años de más Ese hubiera sido mi próximo objetivo Tomorrowland En Bélgica Fantástico No estoy solo En este mundo Hay muchos otros tarajos como yo Que a pesar de que anunciaban diluvio Hemos venido A disfrutar del monte No sé si es importante No sentirte solo Porque es que luego Acabas haciendo lo que Te identificas con un grupo Y acabas haciendo lo que Dicta el grupo Con las normas estipuladas por ese grupo Acabas haciendo un pelele Que es lo que quieren Todos los políticos Y los de los clubes de fútbol Que le sigas a tal costa Y te dejes ahí la pasta Claro Es lo que yo le diga He visto unos videos de Tomorrowland Eso sí que es Fantástico Lo que pasa es que me pilla Con 40 años de más Y no Ese hubiera sido mi próximo objetivo Tomorrowland En Bélgica Fantástico Todavía no ha caído Una gota de agua Pero Me temo lo peor Bueno Lo peor para mí Para estas Para esta tierra Mira cómo está Impresionante De verde Aquí Esto lo empapa bien Todo el agua que caiga Y luego Nos la manda Para Madrid Para hererla Para el grifo Y está bien buena Además Bueno Pues acaso Me he tenido esto Que me está dando un calor Me han dado ya tentación De quitármela Pero digo Y traigo una caperucita Para Para el agua Y además es roja A mí es que me ha encantado Ese cuento De pequeño Caperucita Y el lobo feroz De lo mejor Que se ha escrito Para niños Bueno El de los tres cerditos También era súper chulo Que hacían unas casas Birriosas Y Y no sé Quién la soplaba El lobo ¿No? Sí Y se los zampaba Será por eso Que me gusta tanto A mí Los cerditos Uy Uy Que me ha caído Una gota de agua Las bocadillas De panceta Están de muerte Y los de chistorra También Pues aquí hay que Comer vegetales Que si no te sale El hígado graso El colesterol Del malo alto Y palmas Enseguida Hay que disfrutar Mucho tiempo De esto Mira ¿Eh? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no me dio tiempo a reflexionar. A ver. ¿Cuál es el que... Menor daño hará... A la sociedad? Madrileña. ¿Qué de eso se trata? No se me engoja. Para reflexionar sobre cualquier cosa. Hay que venirse al monte. Y escuchar a los pajaritos que son muy listos. No sabéis ese refrán que dice... Menudo pájaro está hecho. Pues eso. Hay que escucharlos que son listos, listos, listos. No sabéis. Gracias por ver el video 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 No sé A ver que das una vuelta Y hacer una crítica Pero dura, dura, dura A mí eso no me convence El bosque es el bosque Mira Qué festín se han pegado los jabalíes Se han puesto ciegos esta noche a comer raíces Mira qué robles Ahora vamos a ver unos robles Que son súper chulos Además les han puesto nombres Son robles singulares Mira ahí está La vaca Ya preguntan a ver Que ha habido una invasión de jabalíes A ver Si ha habido problemas con ellos O les han dado su merecido Coño No sé si voy bien por aquí Supongo que sí Esto es el lenguaje de vaca Hola Es que de tanto venir al monte Ya aprendes un poco El lenguaje de los animales ¿Has visto cómo mira? Claro Buenos días gordicas ¿Cómo se lo están pasando? Hace una mañana estupenda, ¿verdad? Vacas en la niebla Es el título De esta toma Mira Qué chulas Aquí está Esta que es como yo Independiente Le gusta comunicarse consigo misma Y pasa de conversar con las otras Muy bien, chica Somos gemelas Almas gemelas Ahí está ¿Dónde coño está? No, esa que es El roble El roble No sé si le llamaré El abuelo O cómo Aquí está Un roble Que es gigante Que es un árbol singular Creo Ahí un mirador Yo creo que es aquel Coño, ¿sabes? Creo que era un dron Es un tío con una bici Ya vienen los drones Ya vienen los drones de Putin Aquí Este es hacer un foro de pista El peligro que tienes es que Te pones las zapatillas Te pones las zapatillas Encharcadas Si no son goretes Como en mi caso Y también si vas con pantalón corto Te arañas Todas las piernas Con las Los matojos estos Aquí Y te pueden matar En una de estas Creo que el árbol singular Es ese Vamos a saludarle Y a darle un abrazo Hay que abrazar Hay que abrazarse a la vida Todos somos parte de lo mismo Mira que bonito Ha visto Flipante Ahí está Un role majestuoso Muy bonito Y aquí Vamos a visitar ahora Yo creo que son 17 Le llaman los 17 hermanos Mira Es eso Que parece uno solo Pero son un montón de robles Ahí Haciendo un círculo Esto Acá ya vi Un reportaje De los duridas Muy interesante Eran Unas máquinas Los antiguos Sabían exprimir Hacer feuma de naranja Sin tener exprimidor Y cosas de esas Y cosas de esas Y tostarse el pan Sin tener una tostadora Muy listos Bueno, ahora Cuando llegue Lo saco Que desde aquí No se aprecia Bueno, aquí estamos Donde los hermanos Ahora vamos a contarlos A ver cuántas son De verdad Me voy a torcer El pie Y me quedo aquí Y me quedo aquí Aquí hay Aquí hay Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, once Doce, trece Catarse, quince Dieciséis Y diecisiete Sí, señor Diecisiete hermanos Aquí han puesto Esto No sé para qué Esto es de obras públicas Será para hacer Algún sacrificio Necesita un voluntario Para darle un pescazón En el cuello A ver si Ya vamos Es que Dicen que los druidas Hacían sacrificios humanos No sé Aunque no está muy claro En el documental de ayer Decían que podía ser Un invento de los romanos Para que les cogieran Un poco de tirria Y fueron envalentonados En las batallas Que eso también puede ser Lo que hacen hoy en día Crean Nada más que noticias falsas Como estrategia Menuda panda De sinvergüenzas Tenemos que vivir con ella Mira Qué bonito Joder Estos hermanos están Pero bien Esto es como una familia De lopus Pero bien avenidos Todos Mira 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 qué impresionante Majestuoso Colosal Fantástico Ya podía hacerla Nati Peluso Una canción a esto Que ya la de la perra Me la tengo muy oída Tengo que cruzar El Orinoco este Bueno Voy a grabar Por si acaso Para tener Un vídeo chulo Que mandar De estos que se caen No No me ha caído Mira Los hermanitos Impresionante Estos han dicho Que la Unión hace la fuerza Y se lo han tomado A rajatabla Mira aquí Una línea divisoria Esto me gusta Observarlo Aquí está El imperio De los robles De aquí para abajo Todo bosque de robles Este es un roble Y de aquí ya empieza El reinado De los pinos Más altura Los robles Están más abajo Y los pinos Más arriba Así Así pasa también En el tiempo Nosotros tuvimos Un imperio Los españoles Hasta que nos dieron Por todos los lados Y los perdimos Ya está Y China Pues está ahí Postulándose Para ponerse Arriba del todo Es que son unas máquinas La madre que los parió Lo hacen todavía Oye Bailan Cantan Todo Y corran Como Como chinos Esto he leído Que se llama Fuente de la parada Del rey No está mal Te sientas como un rey Te comes el bocata Y ahí tienes la bebida Mira que delecho Es impresionante Una encuesta entre los suscriptores Que os gustan más Los bosques de roble O de pino Para que no os canseis Si os gusta el roble Poner R Y si os gustan los pinos Poner P Y ya está Hay que trabajar Lo mínimo Pero haciendo siempre Lo máximo Que se pueda Eso es un Un acuerdo De los cuatro Haz siempre Lo máximo Posible En cada momento Pero de acuerdo A tus capacidades No puedes ni hacer más O sea Eso de ir al 120% No Y ir al 80% Tampoco Hay que ir al 100% ¡Gracias! No ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que estoy bajo las alas de Batman. A alto volumen pues no ven nada porque ya os oyen los animales y se van despavoridos. Tienen como tienen las rodillas bien. ¿Por dónde baja? Pues por aquí se ha bajado. Si tiene ya la senda hecha. Un corzo trialero. Menudo. Menudo susto se ha llevado. Viendo a un espécimen así con esta pinta por el bosque. Lo siento. Lo siento pequeñín. No ha sido mi intención. A ver. ¡Hostia! Esta ruta se puede hacer perfectamente con lluvia. Mira. Un paraguas de aquí. Te pones unas polainas. Mira cómo ha fallado que estas zapatillas no son goretes. Tienen que ser unas goretes. Llevo los pies. Bueno. Los dedos de los pies nada más. La punta. Un poco mojado. Pero mira. Tan ricamente que voy. Disfrutando. Vamos. Ni Errol Flynn se lo pasó tan chupi. ¿No era ese? Errol Flynn. El que decía... No. Joder. ¿Cómo se llama aquel? El de Bailando Bajo la Lluvia. En Hollywood. Ya que... El nombre de los actores. Bueno. Si os acordáis alguno. Joder. Le veo la cara pero no. No sé si era Errol Flynn o... Mira. Me están patinando las neuronas. Voy a tener que ir mirando a silos. De urgencia. Bueno. Pero tienen que ser VIP. A mí uno de esos que martirizan a los viejos no me gusta. A ver. Menos mal que existe la Siri. Y le puedes preguntarte lo que te conteste. Esto de la inteligencia artificial o lo que sea. Es la leche. Corrección de errores. No es Bailando Bajo la Lluvia. Es Cantando Bajo la Lluvia. Es Cantando Bajo la Lluvia. Y... El protagonista no es ese que he dicho yo. Ella ni me acuerdo del nombre. Sino es Gene Kelly. Pues eso. Estoy disfrutando más que el Gene Kelly ese. Con la David Reynold. Aquí. Mira. Buscando el arroyo perdido. Mira, mira. ¿Lo has visto? Aquí te vienes en verano. Está fresquito. Te sientas ahí en esa piedra. Te pones algo para no ensuciarte el culo. Porque... Ni en invierno ni en verano pongas sobre la piedra el ano. Es un refrán que me enseñó uno de Zamora. Está muy listo. Vamos a continuar. Ya hemos visto una chorrera. Ahora vamos a ver otra chorrera. No sé. Aquí está. Es que una vez vine con dos colegas. Estos que les gusta dormir. Estar en la cama los domingos por la mañana. Y de aquí me hicieron volverme. No pude terminar esta ruta. Y hoy he dicho... Como me estoy entrenando. Para mis vacaciones. Para disfrutar de ellas. Y es que en las vacaciones... Tengo que andar todo el día 25 kilómetros. Y si no estás en forma... Don Santiago ya lo he dicho muchas veces. Es tan pescozón... Que te deja nuevo. No sé que nada. Vamos a ir... Bien preparados... Para la lluvia. Para la subida. Para las bajadas. Y para comer cocidas montañeras. Que está muy rico. Bien. Ahí va máquina corriendo. He visto antes dos tíos en bici. Joder. Me recuerdan mis tiempos gloriosos con mis colegas. Aquí que nos da igual que lloviera. Ellos ahora... Se ha apoderado el viejo que a todos nos crece. Con la edad. Y los tiene ahí en la camita. Y luego tomase su cervecita. Ahí ya está. Me recuerda Clint mismo. El tío con 90 años todavía sigue haciendo películas. Le entrevistaron. Y le dijeron... ¿Cuál es su secreto? Y contestó... Al viejo... Le dejo en casa. Pues claro. Al viejo no hay que hacerle ni puto caso. El viejo con la edad te va creciendo. Ahí. En la cabeza tienes metido a un tío mayor. Que te va diciendo... Esto no lo puedes hacer. Que tú ya eres un mayor. Quédate descansando. Échate la siesta. Pues a ese tío hay que cogerle. Sacarle de nuestra cabeza. Dejarle en casa. Y ya está. Este es el mensaje para mis colegas. Te lo voy a mandar. Para que se enteren. Mira cómo está el campo. Impresionante. Mirar por dónde baja esta ruta. Ya ha subido y ahora estoy dando la vuelta. Bajando. No sé si veré alguna chorrera más. Muy bonita esta ruta. Aquí. Mira. Encima lloviendo. Detrás un buen paragüitas. Y va. Fantástico día. Tres. 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 Esto creo que se llama el barranco de la hoyuela. Allá abajo hay una cascada, pero para otro día, a ver, que se me la he saltado. Pero bueno, esto es tan bonito que a mí no me importa venir aquí todos los días. Bueno, aunque todos los días. O sea, hay una cosa que te guste mucho y la repites, te cansa. Te cansa de ella. Por eso hay que alternar. Por eso los jóvenes ahora son poliamorosos. Se cansan enseguida. Pobrecito, ¿qué te ha pasado, chiquitín? A todos nos llega el fin. Antes o después. Pero vamos, ya he dicho cien veces, y con esta ciento una, que el fin no es la meta, el fin no es llegar, el fin es el camino, es lo que hagamos mientras que estamos caminando. Exactamente. Es lo fundamental. Por aquí hay un camino y por ahí hay otro. Tengo una paradoja. Un enigma. No sé. ¿Cómo es ella? Una duda. Eso. A ver, a ver. ¿Esta dónde da? Da unas vistas impresionantes. Si no hubiera niebla, como hay niebla, pues se verá una vista impresionante de la niebla. Mira, mira. Mira, mira, qué niebla. Uf. Ah. ¿Qué os digo? Mira. Qué vistas. Son chulas. Ahora yo, a que parezco el señor Poppins. Oye, hay procesionaria. Joder, con lo que pica eso. Peligro, peligro. Una emboscada. Una emboscada. Es que he visto muchas películas de Robin Hood. Y cuando quería atacar a alguien, tiraban un tronco así sobre el camino y ala, y aquí, zaca. Le daban su merecido. Le daban su merecido. Calma he visto muchas veces. Llevo se muestra. La emboscada. La emboscada. La emboscada. La emboscada. La emboscada. La emboscada. ¡Gracias! 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 Lo fantástico de los días quizás un poquito mal tiempo entre comillas según... bueno, mal tiempo mal tiempo para pasear según los gustos de la mayoría es que tienes el bosque para ti solo ¡Ja! y puedes sentir su energía mucho mejor Mira, mira, se me está quitando ya el hígado abrazo Los pulmones se ensanchan Esto es una marajadilla Ya he abrazado el roble antiguo Vamos Voy con las pilas cargado Voy lúcido, lúcido, lúcido Ya sé a quién votar esta tarde ¡Ja! ¡Gracias! 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 Este es el camino de vuelta que traigo de las chorreras y este es... aquí es donde enlaza con el camino principal que este lo hemos hecho un cerro de veces con la vid que hay que tener piernas que se... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora... esto sin un motor no sé cómo se puede subir ¡Gracias! ¡Gracias! Un peregrino de mi edad ¡Gracias! ¡Gracias! Está para motorcito eléctrico pero bueno... a ver si... hacemos algo este verano en condiciones... ¡Gracias! Es que cuando termine de llorar y salga un par de días el sol va a estar... ¡Poh! ¡Impresionante de flores! Nada... ¡Ay, que vení! ¡Ay, que vení!